El final se acerca ayer, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Y corté solo la flor, y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté los décimas de otro cualquiera. Sí, bien, todo esto fue a mi manera. Tal vez gané o tal vez perdí, tal vez lloré o tal vez reí. Y ahora sé que fui feliz, que si lloré también a mí puedo seguir. Y hasta el final, y a mi manera. Quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. ¡Vuelve! Quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Yo hice, que firme fui, y que afronté ser como era. Y así, logré vivir, y así logré vivir, a mi manera. Ojo, quizás, también dudé, cuando yo más me divertía. Quizás, quizás, yo desprecié, aquello que no comprendía. Oíse, que firme fui, y que afronté ser como era. Y así, logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al pie, conocerás, y por eso vivir, no hay por qué hablar, ni qué decir. Ni recordar, ni qué fingir, puedo seguir, ¡eh! ¡Hasta el final! ¡Es mi venida! Ahí los espero, amigos. A ver si adivinan las voces que oíste. Carlos Donald.